Te doy la bienvenida una vez más a uno de los podcasts de Escuela Natur. Mi nombre es Teresa Santana, consultora ayurveda, y hoy vamos a hablar de algo muy importante para nuestro día a día. Desde ya te pido disculpas si se escucha demasiado los chasquidos de la leña porque es que estoy grabando este audioprograma frente a la estufa con una infusión de albahaca dulce bien calentita. Ya sabes que en otoño es una muy buena época para realizar una depuración. Me lo he venido contando desde hace ya unos meses y el tema de hoy no va muy desencaminado a eso, a depurar, pero esta vez tecnológicamente. Así que te animo a que si puedes pues te prepares tú también una bebida calentita para aplacar este frío de bien entrado el otoño o una bebida fresquita si es que estás en climas más cálidos. Si me sigues y lees mis e-mails mensualmente pues ya te habrás dado cuenta de que el mes pasado en octubre no hubo ningún boletín de Escuela Natur y además también estuve como las últimas semanas sin publicar nada en redes sociales, sin subir vídeos en YouTube y demás. Esto no fue un despiste ni un olvido. Simplemente me tomé un descanso digital y prioricé en lo que debía volcar toda mi energía. Hoy vamos a hablar de cinco razones por las que querrías tomarte un descanso de la tecnología. Ya sabemos que la tecnología es una herramienta poderosa que nos facilita la vida, pero si no tenemos cuidado su uso puede ser perjudicial para nuestra salud y bienestar en general. La exposición a las pantallas puede tener un efecto sutil en el cuerpo y también en la mente, tanto que a veces no nos damos ni cuenta. A medida que la tecnología se vuelve cada vez más presente en nuestras rutinas diarias, estos efectos se vuelven más inarmónicos. No es que esté diciendo que la tecnología sea del todo malo. No la estoy demonizando, pero como dice el dicho ayurvédico, cualquier cosa puede ser medicina cuando se utiliza correctamente y cualquier cosa puede ser veneno cuando se abusa. Si no establecemos límites sanos con el uso de la tecnología, puede comenzar a afectar nuestra salud, nuestro sueño, la respiración e incluso el estado de ánimo. En ayurveda sabemos que nuestros cinco elementos juegan un papel crucial en nuestro bienestar general. Si no tomamos conciencia del tiempo que dedicamos frente a las pantallas y se vuelve excesivo, con mucha probabilidad se puede interrumpir nuestra conexión con estos sentidos tan importantes y afectar así a nuestra salud. Por eso vamos a ver estas cinco señales de que es posible que necesites tomarte un descanso en la tecnología. Veamos cómo influye en nuestros doshas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los campos electromagnéticos pueden perturbar a tu dosha vata. Los campos electromagnéticos son fuerzas eléctricas y magnéticas que son invisibles, generadas por toda la materia en realidad, desde la tierra debajo de nuestros pies hasta el sol en el cielo. Es decir, esto no es algo únicamente exclusivo de la tecnología. Ya sea que te estés dando cuenta o no, incluso tu propio cuerpo crea un campo electromagnético de aproximadamente unos 10 hercios. Pero bueno, como bien sabes, no todos los campos electromagnéticos se producen de una forma natural. Algunos son artificiales, como los generados por los teléfonos móviles o celulares, cables telefónicos, etcétera. Estos campos electromagnéticos pueden causar estrés biológico, especialmente en altas concentraciones. Hay muchos estudios que están demostrando esto, que la exposición a estos campos electromagnéticos artificiales tiene realmente un impacto directo sobre el estrés biológico en nuestros cuerpos. He encontrado varios estudios con datos serios donde se expone toda esta importancia, incluso de aplicar pues un límite de seguridad pública para todo el espacio habitable e incluso afirma pues que existe este riesgo basado en una evidencia muy clara de bioefectos a niveles ambientales o con exposiciones prolongadas que pueden dar pues como resultado un impacto serio en la salud. Todos estos estudios los puedes encontrar dentro de la web de escuelanatur.com en la sección del blog donde tienes el artículo que hace referencia a este audioprograma. Allí tienes todos los links, incluso pues hay uno que es muy interesante del departamento de oncología de la University Hospital en Suecia que la verdad es que es digno de leer. En Ayurveda el dosha vata es quien gobierna todos los movimientos desde el estiramiento de nuestros músculos hasta pues las reacciones de nuestro sistema nervioso. Esta energía que es invisible está trabajando continuamente, envía mensajes por todo nuestro cuerpo. Una analogía pues podría ser pensar en el wifi o wifi como una versión artificial de vata. Es una fuerza invisible que manda mensajes al aire que nos rodea, ¿no? Pues cuando tenemos demasiada exposición a estos campos electromagnéticos artificiales puede crear desequilibrios vata. Y esto lo podemos ver como piel seca, desequilibrios hormonales y ansiedad. Si te sientes con agotamiento por el uso de la tecnología, hacer conexión a tierra o ponerte en contacto directo con la energía eléctrica de la tierra es un excelente remedio. Para hacer esto simplemente quítate los zapatos y pon tus pies desnudos sobre la tierra, el jardín o un suelo que no sea artificial. Tan solo con 10 minutos con tus pies sobre la tierra ya vas a sentir mucha diferencia. Tu mente se calma, también tu corazón. E incluso te recomendaría también ver la serie que tengo en el canal de YouTube o de Odyssey sobre toma de tierra, earthing o grounding como también se le suele llamar porque allí te doy más consejos. Cuando hagas una pausa de tu ordenador o de las redes sociales intenta siempre recalibrarte caminando sin zapatos, recostándote sobre la hierba o incluso nadando en el mar si te es posible. Vas a ver la diferencia. Te lo digo en serio porque cuando empecé a implementar el earthing o la toma de tierra me di cuenta de lo beneficioso que es simplemente ese simple gesto de quitar los zapatos y poner tus pies sobre la tierra. El segundo punto importante también es que la tecnología afecta a tu rutina. Cuando no estamos en armonía con nuestro ecosistema externo, nuestra salud interna también se ve afectada. La madre naturaleza ha creado unas rutinas naturales maravillosas para todos los seres que estamos aquí en este planeta y en Ayurveda este ritmo natural de dormir, comer y trabajar se conoce como dinacharya o rutina diaria. El dinacharya es lo que nos ayuda a encontrar el equilibrio, la salud y la vitalidad en nuestras vidas. Por eso es tan importante e incluso ya he hablado de ello en algunos vídeos y artículos. Que aprovecho para recordarte que si necesitas establecer una rutina diaria para ti, personalizada, en base a tus doshas ayurvédicos, es decir, a tus biotipos ayurvédicos, puedes contactarme para tener una sesión online y así efectuar el dinacharya ideal para ti. Usar la tecnología demasiado, hacerlo en exceso o en momentos inadecuados del día interfiere muchísimo con estos ritmos naturales y esto puede provocar que aparezcan desequilibrios. Cuando se usa incorrectamente la tecnología es muy mala para nuestro sueño y esto ya es sabido desde hace casi 10 años que la exposición nocturna a la luz azul que emana de móviles, computadoras, televisores y demás pantallas puede alterar el ritmo circadiano natural del cuerpo. ¿Qué son los ritmos circadianos? Pues estos son los ritmos que regulan los cambios en las características físicas y mentales que ocurren en el transcurso de un día. Así que es importantísimo mantener estos ritmos saludables y la luz azul de nuestras pantallas puede estimular tanto el cerebro que nos puede hacer sentir despiertos y despiertas cuando deberíamos estar relajándonos para dormir. Fígurate lo importante que es poder mantener la luz azul lejos lo más posible y tener unos descansos para poder relajarnos y poder dormir bien. Cuando nuestro sueño se ve interrumpido puede afectar negativamente a las rutinas diarias, a este dinacharya y a nuestro estado de ánimo en general. También puede afectar a nuestra energía, a la memoria y a la digestión muy importante. Para evitar todo esto, evitar que se nos rompa esta rutina natural, lo mejor es evitar ver la televisión, las redes sociales, tu teléfono, todo esto, todas las pantallas al menos una hora o dos antes de la hora de acostarte. Es decir, si tu hora habitual para irte a la cama pongamos que son las 10 de la noche, por ejemplo, a las 8 o incluso mejor a las 7, estaría bien que ya no tocases ninguna pantalla más. Puedes incluso añadir alguna actividad alternativa para relajarte antes de ir a dormir y mejorar así tu sueño, como por ejemplo yoga nidra o yin yoga, que son muy suaves, relajantes, o tomar un baño de hierbas o leer un libro, pero un libro físico, no un libro electrónico. Y también otra cosa muy importante es evitar leer el email o entrar en las redes sociales a primera hora de la mañana. Esto hazlo por favor cuando ya hayas hecho tu higiene matutina, hayas desayunado y demás. Esta estrategia también puede ayudarte a reducir el estrés, fomentar una energía saludable y sostenible durante todo el día. No es nada bueno ponerse delante de una pantalla nada más despertar. No es que vayas a eliminar la tecnología por completo, simplemente solo hay que monitorear cuándo y cómo la usamos. El tercer punto es que tus ojos sufren frente a la pantalla. Esto es un hecho. El uso excesivo de tecnología puede agravar lo que se conoce como alochakapita y causar fatiga visual. Alochakapita es un subdosha de pita y justamente se encuentra en los ojos. La fatiga visual digital puede causar visión borrosa, enrojecimiento de los ojos, dolor en otras áreas del cuerpo, incluida la cabeza, el cuello, los hombros. Yo misma he padecido bastante todos estos problemas debido a la sobreexposición tecnológica. Cuando estoy trabajando mucho en el blog, en la web de Escuela Natur, cuando estoy creando los vídeos, todo esto, incluso también pues con las sesiones, con las personas que quieren hacer consultoría ayurvédica, que utilizo Zoom o Skype, todo esto produce una fatiga visual digital. Si estás experimentando esta fatiga visual digital, podría deberse a cualquiera de estos puntos que te voy a mencionar y que puedes ir corrigiendo. Podría ser por demasiado tiempo frente a la pantalla, obviamente, pero también podría ser por un deslumbramiento o brillo excesivo de la pantalla. Puedes probar a bajar el brillo o poner un filtro de luz azul, que ahora ya hay muchas aplicaciones que puedes instalar tanto en tu móvil, en tu celular o en tu ordenador. Yo lo tengo y la verdad es que me calma muchísimo la visión. O también puede darse por ver la pantalla desde demasiado cerca o demasiado lejos. Esto también te crea este estrés visual digital. O si no, también puede darse por problemas de visión subyacentes. Si tienes falta de vista o cualquier otra problemática, ahí deberías consultar pues a tu optometrista y si tus síntomas pues ves que persisten con regularidad, pues comentarlo con incluso con un oftalmólogo. En fin, para reducir la fatiga visual, también hay una recomendación muy útil, que es la regla 20-25. Esto es muy probable que no la hayas escuchado, pero la verdad es que es muy útil y a mí me funciona muchísimo. Esta regla implica tomar un descanso de 20 segundos por cada 20 minutos de tiempo que estés en la pantalla y en ese descanso tendrás que mirar algo al menos a 5 metros de distancia. Si es más lejos, mejor. Por eso es 20-25. 20 segundos de descanso por 20 minutos de tiempo de pantalla al menos a 5 metros de distancia llevar la vista. Si es más lejos, mejor. Mirar por una ventana es una buena manera pues de asegurarte que te estás enfocando en algo lo suficientemente lejos. También es muy beneficioso cerrar los ojos durante 20 segundos después de 20 minutos de tiempo delante de la pantalla. Incluso si eres una persona despistada, puedes configurar una alarma en tu teléfono para poder recordarte que es hora de hacer una pausa para tus ojos y para tu cerebro. Y así pues tener, no tener tan agravado el halo chacapita. Todo esto también lo puedes consultar, tener más información sobre el síndrome de visión por computadora que te he dejado en los enlaces que están en el artículo referente a este tema que estamos hablando hoy en el blog de Escuela Natur. El cuarto punto importante sería que tu respiración es más superficial cuando usas la tecnología. ¿Lo sabías? Es que la verdad es que para mí es increíble, pero cuando usamos las pantallas o la tecnología en general, nuestra respiración se vuelve muy superficial. El pranavayu, que es un subdosha de vata, es el principal responsable de la respiración. Entonces también se puede ver afectado. Pranavayu se encuentra en la cabeza, en el pecho, la garganta, la lengua, la boca y la nariz. Habrás escuchado el término pranayama, ¿verdad? Seguro. Que es usado para describir o definirlo como respiración. Pero la traducción al español de pranayama está mucho más cerca de significar leyes que regulan el flujo de nuestra fuerza vital. Y cuando escuchamos esta traducción, las leyes que regulan el flujo de nuestra fuerza vital, ¿no sientes mucho más importante el hecho de respirar conscientemente y hacer todo lo que esté a tu alcance para mantener vibrante tu fuerza vital? Son las leyes que regulan el flujo de nuestra fuerza vital. Esto es pranayama. La forma más fácil de mantenernos así de vibrantes es seguir respirando. Así de sencillo. Si bien en realidad esto es obvio, puede parecer obvio, muchos de nosotros no mantenemos el flujo de nuestra fuerza vital cuando usamos la tecnología. No mantenemos esa fuerza de respiración. Presta atención a cómo respira cuando la utilizas y te vas a sorprender de lo superficial que es. Cuando estamos realmente concentrados o concentradas en una tarea en la pantalla, a menudo dejamos de respirar momentáneamente. Esto parece increíble, pero es que incluso se ha creado un término para eso. La apnea de correo electrónico. Esto fue nombrado así por Linda Stone, que es una escritora e investigadora. Y justo este término describe ese fenómeno. La investigadora y escritora Linda Stone lo definió como apnea del correo electrónico para describir esto que sucede cuando usamos la tecnología. Pero obviamente no ocurre solamente al leer tu bandeja de entrada. Sucede con las pantallas en general, con tu móvil, etcétera. Puedes ver mucho más sobre ello si buscas en internet y te vas a sorprender. El lapso de tiempo que estamos sin respirar cuando estamos usando la tecnología es suficiente para desencadenar una respuesta de estrés en nuestro cuerpo e interrumpir nuestro flujo saludable de oxígeno. En su investigación, Linda Stone descubrió que el 80% de las personas que estuvo observando, incluida a ella misma, presentaban una respiración muy superficial o incluso la contenían momentáneamente mientras estaban trabajando. Y el otro 20% eran personas que habían estudiado técnicas de respiración como cantantes, bailarines. Es que es increíble, ¿no? Para contrarrestar los efectos negativos de esta apnea del correo electrónico, es mejor tomar descansos regulares del ordenador o la computadora durante tu jornada laboral. Sería muy interesante poder incluir alguna práctica de respiración consciente, como por ejemplo, Nadi Shodhana Pranayama, para contrarrestar cualquier patrón de respiración inconsciente. Después de este descanso, pues podrías incorporar esta atención plena para volverte más consciente de tu respiración mientras estás trabajando. Como quinto punto, tu estado de ánimo se ve afectado por las redes sociales. Si has notado que tu estado de ánimo empeora después del uso de las redes sociales, no es que solamente te ocurra a ti. Más personas como tú viven esta misma experiencia. En un estudio con jóvenes entre los 19 y los 32 años, que eran usuarios frecuentes de las redes sociales, demostraron que se sentían más aislados socialmente que aquellos que tomaban descansos en las redes sociales. Este estudio también lo puedes ver en el mismo artículo del blog de Escuela Natur. Incluso hay un vínculo entre el uso de las redes sociales y los problemas de salud mental. Esto es un hecho. Lo hicieron otro estudio y aquí señalaron que los resultados variaron dependiendo de cómo las personas usaban las redes sociales. Las personas que tenían interacciones en su mayoría positivas en las redes sociales mostraron menos signos de tristeza y ansiedad después de haberlas usado. Y por el contrario, las personas que sintieron que tenían interacciones online más negativas en general, informaron niveles más altos de tristeza y ansiedad después del uso de las redes sociales. Lo que podemos aprender de esto es que debemos asegurarnos de que estamos usando las redes sociales de una manera constructiva, que nos sirva y que no reste valor a nuestro bienestar general. Las personas a las que estamos siguiendo, los grupos en los que estamos, etcétera, todo esto influye mucho en nuestro bienestar en cuanto a redes sociales se refiere. Puedes establecer también unos límites firmes en lo que respecta al uso de las redes sociales y observa cómo te hace sentir eso. Si notas sentimientos negativos inusuales y un mayor estrés después del uso, pues es hora de tomarte una pausa en las redes sociales y también de hacer una revisión, incluso una limpieza de aquellas personas a las que sigues y grupos en los que estás. Pero también hay otras señales que indican que puedes necesitar un descanso de la tecnología, no solamente estos cinco puntos que acabamos de ver, porque lo que vimos ahora mismo son solo algunas de las formas en que el uso excesivo o inadecuado de la tecnología puede afectar a nuestra salud en general y también a nuestros doshas. Por ejemplo, si has experimentado tensión en la cabeza o en el cuello o molestias en los hombros, las muñecas o las manos, puede ser debido a que estás demasiado tiempo delante de la pantalla y sería un buen momento para cambiar tus hábitos tecnológicos. Desde un punto de vista ayurvédico, el desequilibrio de vata causado por demasiado tiempo frente a la pantalla puede causar una mala circulación, problemas de digestión muy importante e incluso disminución de la resistencia. Ten en cuenta que un vata muy alto también puede alterar a hoyas, que es la reserva de energía esencial que alimenta nuestro cuerpo. Hoyas es responsable de nuestra vitalidad, nuestra resistencia física y nuestra inmunidad. Así que imagínate lo importante que es. Cuando lo tenemos desequilibrado, somos más susceptibles a tener un desequilibrio mayor y esto es lo que puede originar tener un vata alto. Un vata alto es causado por demasiado tiempo delante de la pantalla. Así que ya sabes, no esperes para establecer límites firmes con la tecnología porque es muy necesario hacer descansos regulares. El tiempo que estás delante de la pantalla puede tener un efecto en todo, desde tu respiración, como ya vimos, hasta tus niveles de energía. La tecnología es una herramienta increíble que también tiene un propósito, pero no debemos permitir que interfiera con nuestro bienestar general. Bien, pues espero que hayas podido sacar algo de provecho de este audioprograma y nos vemos en un siguiente o en cualquier vídeo que puedas encontrar dentro de los canales de YouTube o de Odyssey de Escuela Natur. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Espero que estés muy bien.